Nos encontramos junto al gobernador de la provincia del Maule, don Oscar Vega Gutiérrez, hoy inaugurando esta maravillosa feria costumbrista acá en San Rafael, donde vamos a tener más de 130 expositores, grandes artistas de la región y del país. Cuéntenos un poco sus impresiones, ¿qué le parece esto que partió muy pequeño y hoy día lo vemos tan grande? Mira, la verdad que muy contento por la calidad de los expositores que estoy compartiendo en la visita ahora. Ver el crecimiento que ha tenido la feria es algo muy importante, porque tal como lo señalaba en mis palabras, tenemos poco a poco avanzando una red de ferias costumbristas que van generando mayor identidad a nuestra provincia, le van agregando valor a nuestra provincia, como es la feria Pehuenche en San Clemente, la fiesta de la Virgen del Carmen en Pelarco, estas mismas ferias que empiezan a constituir el patrimonio cultural de nuestra provincia, es muy muy importante porque empiezan a consolidar y ser destinos turísticos de nuestras respectivas comunas, donde nuestra ruralidad se empieza a mostrar en su real dimensión, que no solo se produce alimento, sino que también hay expresión de la artesanía, de la danza, del folclor, y es muy importante, como te decía inicialmente, porque esto fortalece nuestra identidad. La región del Mable es una región rural y esa es su mayor potencia, su mayor fuerza, y es lo que tenemos que seguir promoviendo. Me imagino que como gobernador, muy orgulloso de todas estas actividades que se realizan, sobre todo para promover la identidad, las tradiciones de nuestros campos y las comunas que usted está... Por cierto, para mí es un tremendo orgullo ver el trabajo de lo que era esta feria y lo que ha avanzado, que ha ido creciendo, partieron con 50 expositorios y ya estamos más de 100, es muy importante porque es la experiencia que hemos estado viviendo en los distintos municipios de nuestra provincia, ver y valorar el trabajo de los funcionarios municipales, que estos días de feria se duplica el trabajo, pero lo hacen con una entrega y un profesionalismo que le da valor a nuestra feria y hace que se empiecen a transformar en hitos muy atractivos para el turismo regional. Haga usted mismo la invitación para que la gente de las comunas vecinas de Talca y la región nos acompañen. Muchas gracias. Queridos vecinos y vecinos de las comunas de Pelarco, acá mismo Río Claro, San Clemente, Talca, y toda la provincia de Talca, les invito cordialmente a visitar y a disfrutar esta feria costumbrista de San Rafael, que está de primer nivel con grandes artistas regionales, grandes artistas nacionales y también con una muestra de artesanía y de productos de nuestra tierra espectaculares. No se van a ir defraudados, al contrario, van a querer seguir viniendo. Así que están cordialmente invitados a disfrutar de esta feria costumbrista.